Subtitulado por Jnkoil Bien respondido, la verdad Ha sido un delzón Un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda Ahí, ahí que ir a B, cabrón Ah bueno, ya no se metieron en A Se está perdiendo el objetivo de Águila Ahí está ya A la madre si hay varios aquí cerca No, el que tenía las pared, que dormi Ah, el que tenía las pared, que dormi Me lavan bastantes ahorita Por eso me quede Ahí lo va a adotar, dije yo Bueno, no hay como medio Bueno, no hay como medio No sé, yo no veo que salve A ninguna matas Creo que fueron para atrás todos Uy, qué bueno de los dos versus uno Donde el Sara no le iba a pegar tan rápido Quítate Quítate No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.